Y vamos a ver otras citas del conflicto de los siglos. Página 681. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo, ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12.12. Estamos advertidos, ¿eh? Va a descender a por todas. Y así lo está haciendo, y aún lo hará más. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin. Y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. ¿Qué es el tiempo de angustia? La Biblia nos habla del tiempo de angustia, que es conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Jacob tuvo un momento de angustia, cuando se iba a enfrentar, o a encontrar, mejor dicho, con su hermano, Esaú. Y durante la noche lo pasó muy mal. Muy mal, hasta el punto que hasta... se le aparece Jesús, antes de encarnarse, el ángel de Jehová, y tiene una lucha con él. Y él no sabe si ha sido perdonado de sus pecados o no. Hasta que Jesús no lo bendice, él no queda ya satisfecho. Fue una angustia tremenda para Jacob soportar eso. En el fin del tiempo esta angustia, el pueblo de Dios la va a tener también. Mientras sea perseguido, por creer en el sábado y no creer en la inmortalidad del alma, va a suceder algo con ellos. Van a pasar por el tiempo de angustia. No quiere decir solo que el tiempo de angustia es una persecución física, que lo va a ser. Sino que además es un tiempo de angustia psicológico, de nuestra relación con Dios, donde pensaremos, Dios me ha perdonado todo, he llegado hasta aquí para nada, y ese pecado que hice, y ese que no sé qué. Esos tiempos de angustia, habrá personas que los tendrán más prolongados que otros, dependiendo de su comunión íntima con Dios. Para algunos va a durar poco, va a ser breve, pero para algunos va a ser algo más larga. Y esa angustia, al final, va a ser superada. El pueblo de Dios que pase por ese tiempo de angustia, va a ser el que va a estar en pie cuando Jesús vuelva. Y en esos momentos, ¿qué dice que hará? La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Va a haber una obra de engaño tal que todo el mundo va a caer, menos el pueblo de Dios, los que estén firmes. Pero además, destrucción. Estamos delante de una descripción, de una destrucción masiva por la tierra. ¿Qué va a hacer Satanás con todo esto? Si leéis los relatos, los textos bíblicos, nos describe que va a haber una confrontación militar tremenda al fin de los tiempos. aparte de las plagas que van a caer, aparte de todas las desgracias que estarán aconteciendo, porque el Espíritu de Dios se habrá retirado de la tierra. Va a ser el caos absoluto. Esa es la descripción final. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. En el cielo vamos a ver cosas que van a ser de poder demoníaco. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Interesante. ¿Los va a unir a todos contra el gobierno de Dios? Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Todos. Gobernantes y pueblo. Todos. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Entes que se darán por el mismo Cristo. No dice un ente, dice entes en plural. O sea que más demonios aparecerán haciéndose pasar por Cristo en distintos lugares y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué Satanás hace esto? ¿Satanás tiene el poder de estar en todas partes al mismo tiempo? No. Él es un ser concreto que no tiene la particularidad de poder estar en distintos puntos al mismo tiempo. Por tanto, tiene que utilizar a sus esbirros, sus ángeles caídos, para hacer esa función. Harán estas curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Van a contradecir lo que la Biblia pone. O sea, imaginaros, gente que sea, bueno, seres, entes que se aparecerán, decir que son Cristo y dirán, no, no, mira, lo que ponía allí, no, esto como que no, ahora es esto otro. Va a hacer un cambio de paradigmas. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Ya llegará un momento en que él va a hacer una aparición estelar. Vendrá como el mismísimo Cristo. Pero claro, esto quiere decir que dará un campanazo enorme. No va a ser unas apariciones aquí y allá y tal, solo, sino que lo va a hacer de un modo majestuoso, impresionante. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. O sea, la venida de Jesús, la segunda. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis, en Apocalipsis 1, del 13 al 15. ¿Qué hará Satanás? en varias partes de la tierra. Se va a manifestar como si fuera Jesús. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Ya veis el gran actor que va a llegar a ser. Su voz es suave y apacible pero a la vez llena de melodía encantadora nunca mejor dicho en tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Impresionante su mensaje hablará con una bondad cautivadora con una apariencia ya os podéis imaginar parecida a como todos tenemos en mente como era Jesús ¿no? Y de esa forma tan seductora simulando ese carácter tan bueno de Cristo soltará precisamente que él cambió el sábado por el domingo y que todos debemos santificar el domingo esto quiere decir de que cuando él llega ya habrá habido un proceso de ley dominical pero no aún habrá habido una consumación total obligando so pena de muerte a que se guarde el domingo Satanás interviene para decir esto es así yo lo he hecho ¿y qué sucede con todo esto después? declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día el sábado blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad o sea que primero ¿vendrán quién? demonios haciéndose pasar por seres de Dios ya dando estos pronunciamientos él terminará de dar el estocazo es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago así también las multitudes desde los más pequeños hasta los mayores creen en ese sortilegio y dicen este es el poder de Dios llamado grande Hechos 8.10 claro quedan seducidos por el error pero el pueblo de Dios no se extraviará las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla los que dice que adoran la bestia y su imagen quiere decir los que seguirán en esos momentos al papado al Vaticano y su imagen estarán guardando el domingo que es la imagen de la bestia por tanto también estarán muy a favor de todo lo que Satanás está haciendo a través de la santa sede además no se le permitirá a Satanás contracer la manera en que vendrá Jesús interesante esto Satanás no podrá clavar hacer exactamente igual la simulación suya de la venida de Cristo como será en verdad la de Jesús pero será impresionante el Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento Jesús dijo porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán si es posible aún a los escogidos así que si os dijeren he aquí en el desierto está no salgáis he aquí en las cámaras no creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre todo esto está registrado en Mateo 24 versículos del 24 al 27 el versículo 31 también Mateo 25 31 y Apocalipsis 1 7 y 1 Tessalonicenses 4 16 y 17 no se puede remedar semejante aparición todos la conocerán y el mundo entero la presenciará el mundo entero la presenciará ¿qué quiere decir esto? ¿por qué Satanás no le es permitido imitar exactamente la venida de Jesús? porque todo el mundo caeríamos entonces mirad algo interesante todos la conocerán y el mundo entero la presenciará cuando Jesús venga se muestra del oriente hasta el occidente pero todo el mundo lo ve con la venida de Satanás no va a pasar así Jesús nos advierte dice te dirán está allí ha llegado allí o está en el otro lugar Jesús mismo nos advierte no vayas no soy yo no vayas sólo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo no bastará con decir yo soy adventista ya soy salvo o yo soy de la religión no sé qué soy salvo no no o tú sabes lo que crees y lo vives o ya has caído fijo seguro sabéis en la iglesia se dice no no hablemos de estos temas porque esto da miedo estas cosas uff no no nosotros hemos de vivir el cristianismo y ya está si no nos preparamos para esos eventos ni preparamos a nuestros hijos para estos eventos lo vamos a llevar fatal porque vamos a ser cautivados por Satanás merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz ya veis para descubrir al engañador bajo su disfraz que hará falta el testimonio bíblico conocer las escrituras el tiempo de prueba llegará para todos por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos ¿os dais cuenta? de sus sentidos ¿de qué estamos hablando en todas estas conferencias de las puertas dimensionales? sino del ataque de Satanás a través de los sentidos ¿se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? si ello le resulta posible Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido los aturdirá con bienes terrenales les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón ya veis a unos les dará riquezas del pueblo de Dios para que se bueno queden laxos y así aparcarán las cosas de Dios y a otros los apesumbrará tanto con pesadas cargas para sobrellevar en esta vida y poder tirar adelante etcétera que estarán tan deseosos de afanados de encontrar la subsistencia suya que el día de prueba los sorprenderá como un ladrón cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios ¿quién hace eso? ¿quién hace ese dicto? este decreto promulgado dice que es por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad no está hablando de países de otros lugares que no son cristianos sino de países de la cristiandad por tanto preparémonos todo el continente americano preparémonos Europa porque es donde la ley dominical dará su fuerte toque y va a suspender esos privilegios que aún tenemos en esos momentos habrá que huir ¿hasta dónde? hasta lo más lejano desiertos y lugares solitarios muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas como ya sucedió en la edad media cuando las persecuciones papales como los cristianos de los valles del Piamonte convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas Isaías 33 16 si hacemos un poco de historia en este libro del conflicto de los siglos aparece había los valdenses que eran gente que vivía en el Piamonte en la zona de Italia que toca con Suiza en los Alpes que vivían entre las montañas más escarpadas y allí ellos podían vivir alejados de las hordas papales que iban a aniquilarlos porque ellos guardaban el sábado finalmente pocos quedaron ¿verdad? incluso los que quedaron algunos de ellos ya se pasaron directamente a observar el domingo para no ser aniquilados pues la historia se va a repetir una vez más tendremos que ir entre las altas montañas pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases grandes y pequeños ricos y pobres negros y blancos serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre ¿os dais cuenta? más injusta y cruel servidumbre está hablando de todas las clases de gente sociales ¿cómo van a ser arrojados a esto? los amados de Dios pasarán días penosos encadenados encerrados en cárceles sentenciados a muerte algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos ningún oído humano escuchará sus lamentos ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿o de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? o sea, la muerte ¿se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿se olvidó acaso de los tres jóvenes en el horno ardiente y de Daniel en el foso de los leones? por eso es importante recordar las historias bíblicas porque son las que nos dan la seguridad de cómo Dios ha cuidado de su pueblo Sion en Pero ha dicho me ha abandonado Jehová y el Señor se ha olvidado de mí ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? aún las tales le pueden olvidar mas no me olvidaré yo de ti he aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida Isaías 49 del 14 al 16 este texto nos viene a decir algo muy claro incluso en esos momentos creeremos que Dios nos ha olvidado pero luego recordaremos que no que Dios no nos ha olvidado jamás y más no sólo ya con las historias pasadas que se registran en la Biblia sino con nuestra propia experiencia personal que hemos andado con Dios pero sabéis hay un detalle muy interesante que a los judíos que no han aceptado a Jesús como el Mesías les retuercen las entrañas he aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida Jesús que le aconteció en sus manos fue clavado en la cruz fue agujereado gracias a esa muerte en la cruz de ser agujereado nosotros tenemos la salvación nuestros nombres están en sus manos esculpidos allí cuando viene a buscarnos viene con nuestro nombre a llamarnos para ser salvos esta profecía es mesiánica tanto de la primera venida de Jesús de cómo moriría el Mesías hasta cuando regrese cuando recordemos que Jesús siempre durante la eternidad mantendrá esos agujeros en sus manos para recordarnos lo que costó nuestra salvación el Señor de los ejércitos ha dicho aquel que os toca a vosotros le toca a él y en la niña de su ojo Zacarías 2.8 somos lo más importante para Dios mirad si tenemos importancia para él aunque los enemigos los arrojen a la cárcel las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo la oración aquel que conoce todas sus debilidades que ve todas sus pruebas está por encima de todos los poderes de la tierra y acudirán ángeles a sus celdas solitarias trayéndoles luz y paz del cielo habrá manifestaciones de ángeles incluso allí la prisión se volverá palacio pues allí moran los que tienen mucha fe y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo van a recibir las siete plagas finales su paciencia para con los impíos da estos alas en sus transgresiones pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir claro Dios no actúa pues ellos van haciendo a menos parece que no actúe y ellos venga sigamos haciendo a liarla pues bien va a intervenir Jehová se levantará como en el monte de Perasim y se indignará como en el valle de Gabaón para hacer su obra su obra extraña y para ejecutar su acto su acto extraño Isaías 28-21 ¿cuál es esa obra extraña ese acto extraño de Jehová? la destrucción sobre la gente que son impíos no es algo que él quiera pero debe hacerlo por fuerza porque van a aniquilar a su pueblo y el pueblo de Dios es la niña de su ojo para nuestro Dios misericordioso la tarea de castigar resulta extraña vivo yo dice el Señor Jehová que no quiero la muerte del impío Ezequiel 33-11 el Señor es compasivo y clemente lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad que perdona la iniquidad la transgresión y el pecado ¿sabéis? las personas que dicen en el Antiguo Testamento hay dos dioses hay dos Jehovás uno que es muy bueno y otro que solo castiga y la lía y esto quiere decir pues que esto es mentira o que Jehová es malo o que es Satanás que en verdad es Jehová imaginaos hasta qué punto de barbaridades se llega a decir los textos nos dicen que Jehová castiga cuando ya no hay más solución cuando ya ha agotado todo lo posible para que las personas se vuelvan realmente personas hacia él sin embargo visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación Jehová es lento en iras y grande en poder y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde hará justicia Éxodo 34 6 y 7 Nahum 1 3 citan estos textos él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada vindicará con terribles manifestaciones ¿qué hará Dios para vindicar eso? puede juzgarse de cuán severa de ser la retribución que espera los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia la nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades según el cálculo de Dios beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia ¿a qué nación se referirá aquí? Estados Unidos ha ido soportando Dios a Estados Unidos porque empezó como algo provocado por Dios para liberar a su pueblo que sufría en Europa pero al final ya veis como terminarán porque ellos cederán al domingo y al poder papal ellos le van a dar otra vez el poder papal al Vaticano como no a esa supremacía absoluta cuando Cristo deje de interceder en el santuario se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia a su imagen y reciben su marca Apocalipsis 14 9 y 10 las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios la analogía lo que sucedió en Egipto pues ahora preparaos al fin de los tiempos también se liberó al pueblo de Dios entonces ahora también se hará pero de forma definitiva en el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen el mar se convirtió en sangre como de un muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar también los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre por terribles que sean estos castigos la justicia de Dios está plenamente vindicada el ángel de Dios declara justo eres tú oh señor porque has juzgado estas cosas porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues lo merecen Apocalipsis 16 del 2 al 6 al condenar a muerte al pueblo de Dios los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos del mismo modo Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas ya ampliaremos el tema de los judíos si Dios quiere y espero que sea pronto en la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el grande calor Apocalipsis 14 8 y 9 esto es otra plaga no solo los mares en sangre y los ríos y tal sino además el sol quemando a la gente los profetas describen como sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo el campo fue destruido enlutose la tierra porque se perdió la mies del campo secaronse todos los árboles del campo por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres el grano se pudrió debajo de sus terrones los bastimentos fueron asolados cuánto gimieron las bestias cuánto turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderías del desierto textos que se dan en Joel capítulo 1 versículos del 10 al 12 17 y 18 y 20 y atención a lo que ahora vais a leer y que recordaremos de cuando presentamos el tema del tercer templo de Jerusalén en medio de estas plagas mirad donde sitúa Helen White este texto de Amos 8 3 y los cantores del templo aullarán en aquel día dice el señor Jehová muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar echados serán en silencio los cantores del templo aullarán en aquel día en los tiempos de Helen White no había templo en los nuestros aún no hay tercer templo de Jerusalén estas palabras no se podrían aplicar si no hubiese un templo por tanto cuando caen las plagas entre el pueblo hebreo entre el pueblo judío en Israel se habrá levantado un tercer templo entre los cuales seguirá una vez más habiendo cantores como antaño en los tiempos de Salomón y entonces sucederá lo que aquí nos describe una mortandad una mortandad terrible algo va a suceder terrible también en Israel y esto son las plagas finales cuando Jesús está a punto de llegar justo a punto de llegar por tanto quien diga que no va a haber tercer templo de Jerusalén que se lo mire bien porque esto es profecía para el fin del tiempo del fin estas plagas no serán universales pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos esto quiere decir que habrá plagas que tocarán en un lado del planeta otras en otro algunas quizás recibirán dos no lo sé o más pero no va a ser totalmente universales porque no quedaría nada sin embargo serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia ¿qué es el fin del tiempo de gracia? es el tiempo que Dios pone como límite para que las personas puedan convertirse y seguir a Dios guardar su sábado y esperar la venida de Jesús pero ese tiempo de gracia se termina cuando eso sucede ya nadie puede hacer cambios como dice el texto bíblico el que sea justo sea justo todavía y el que sea injusto sea injusto todavía y cuando Jesús viene decide su suerte hasta esos momentos dice que esos golpes fuertes son mitigados con misericordia a partir de allí ya no hay misericordia de Dios la sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia en aquel día multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciarán perdón despreciarán y aquí vienen días dice el señor Jehová en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra de Jehová e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán y esto se encuentra también en Amós capítulo 8 versículos 11 y 12 buscarán la palabra de Dios pero ya no la hallarán nadie las va se las va a decir no sé cómo vamos de tiempo ¿llevamos unas dos horas quizás? vale aún tenemos un poco de tiempo hasta el final de la grabación el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos pero aunque perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento no será abandonado para perecer ¿lo va a pasar bien el pueblo de Dios al final? ¿verdad que no? para nada el Dios que cuidó de Elías no abandonará ninguno de sus abnegados hijos el que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades escrito está del que camina en justicia que se le dará pan y sus aguas serán ciertas cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay y la lengua se les seca de sed yo Jehová les escucharé yo el Dios de Israel no los abandonaré Isaías 33 16 y 41 17 estas son las promesas de Dios no nos va a desamparar ni en esos momentos mas aunque la higuera no floreciere y no hubiere fruto en la vid aunque faltar el producto del olivo y los campos nada dieren de comer aunque las ovejas fuesen fueren destruidas uy perdón aquí ya se terminaba pues bien el texto sigue diciendo de que sencillamente aunque todo esté tan mal Dios no nos desamparará ya habéis visto este capítulo extraordinario del conflicto de los siglos es un capítulo que nos describe absolutamente todo lo que está haciendo el espiritismo ya en nuestros días y lo que va a terminar de hacer de hecho ya hemos visto que nuestra guerra ahora no está siendo solo contra humanos que van contra las cosas de Dios no nuestra verdadera guerra nuestra lucha está siendo contra personas humanas no está siendo contra ángeles caídos contra el mismo Satanás y todo lo que nosotros estamos haciendo denunciando esto aquí de cómo está actuando él para cautivarse a tanta gente como le es posible y aún seguiremos mostrando más cosas si Dios nos lo permite y quiere vamos a ir viendo cómo destapar estas artimañas de Satanás para que la gente que ha caído en eso salga de allí y para que los que no han caído en eso no caigan nunca y se afiancen en la palabra de Dios Segunda de Tesalonicenses nos dice inícuo cuyadvenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos recordemos este texto porque Satanás no va a parar de desplegar sus ardides hasta el mismísimo final de modos realmente asombrosos y nos vemos y nos vemos